hola y tal yo soy charles espectáculos me encuentro en la santuario artístico de aguacolientes se van a presentar ellos y obviamente es un gran proyecto muy importante e interesante que pues los invitamos aquí al santuario como están muy bien muchas gracias cuál es el nombre yo soy Omar me conoce como Alfano y yo soy Angélica hoy voy a aprender un poco de inglés como es el nombre de la banda este proyecto que son de obviamente eres de guadalajara y obviamente pues se están dedicando en lo que están viendo si ya llevo desde los 12 años dedicando a este proyecto pues bueno es un proyecto que nace de una adversidad que viene de la pandemia de proyectos pasados que a lo mejor había tenido aquí el front band de la banda entonces como que pues es un proyecto que siempre decimos es de resistencia y de que nace de esta derrota de la adversidad que viene de pandemia donde mucha gente lamentablemente pues falleció cerraron muchos espacios toda la gente se la vio muy dura y tanto también nosotros como músicos pero también es aprovechar eso para volver a renacer así que nos acerca de su género de este movimiento punk y todo esto lo que está interesando bueno yo comencé tocando una banda de punk ya desde yo tenía 16 años ya como que sea dos mil dos mil dos mil ocho y bueno el movimiento punk underground de san luis potosía desde que tenía 16 años ya andaba a hacer varias protestas incluso y nos corretearon algunos policías golpeó un policía en serio en algún momento nosotros estábamos como bueno así fue sube estábamos que tenemos un grupo que vamos con un grupo de choque y nos tratamos de proteger a las mujeres y niños en las protestas y en algún momento tuve algún encuentro con algún granadero pero pues estábamos pues éramos gente que habíamos entrenado artes marciales que entrenábamos tanto en gimnasios como entre nosotros y pues ahí tuve que defender a alguien y pues ni modo ¿no? con todo el dolor de mi arma ¿y cómo le fue? pues la verdad es que es... no, 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 ya me estoy vendiendo... en las protestas es pega y corre ¿no? es mucha porque el policía realmente piensa que ni siquiera quería agreder ¿no? pero traes la adrenalina hasta delante estaba golpeando su escudo pues yo no lo había visto lo vi pues ellos tienen como un casco así así y pues ya le metí un upper pero como que no se le esperó entonces como por lo mismo que no se esperó como que se cayó y quedó unos 10 segundos y así sin moverse y entonces fue... es una pequeña anécdota y algo vieja pero ahí está ahí está oye inviten a la entrevista que tuvimos completa en Facebook por favor inviten al público del canal de YouTube de Charly Espectacos síganos ahí para que vean nuestra entrevista tenemos opiniones interesantes también para que puedan checar y ver como de que trata el proyecto te ampliamos un poquito de nuestra historia y un poquito de algunas bandas con las que nos hemos presentado y más que nada sobre el honor que es estar aquí con Charly y tenemos cinco años de carrera una entrevista más de este espectáculo, muchísimas gracias muchas 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 gracias